Y dentro de otra, digamos, de estas lecturas que tendríamos que hacer de cómo va a usar o quiere usar el presidente y con qué limitaciones esa victoria en esta consulta, como algunos le dicen una victoria contundente, a quienes dicen no, el vaso está medio vacío, pues está la agenda, en su agenda, el tema de la reforma eléctrica, el tema de la reforma electoral. Jorge Suárez Vélez desde Nueva York, contacto contigo para que nos contribuyas tú a este otro ángulo, esta otra parte que es importantísima de lo que ha ocurrido en las últimas horas. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Hola, Gaby. Deja de entrada, perdón, nada más rebatir algo, estoy totalmente en desacuerdo con lo que dijo Roy. Yo creo que se está sumiendo demasiado a la ligera que quien hoy apoya a López Obrador va a apoyar al candidato de López Obrador. Yo creo que esto para nada es así. Si vemos las encuestas que ha hecho el propio Roy, pues el presidente sale con muy altos niveles de aprobación todavía, pero no así lo que ha hecho su gobierno. Mucho de este peso lo va a tener que cargar el próximo candidato y yo creo que eso es algo en lo que está fijando la oposición. Lo que es un hecho también, Gaby, ahora deja, perdón, también un pequeño desacuerdo con lo que decías antes. Decías que no se había logrado la mayoría, o sea, los ocho votos en la Suprema Corte para declarar inconstitucional la ley. Perdón, sí se declaró inconstitucional porque fueron siete de los de los once jueces. No con los ocho separaría cualquier posibilidad de utilizar, digamos, esa ley, pero con siete es suficiente para sentar un precedente muy importante que permitirá que otras cortes puedan escuchar y aceptar los juicios de amparo que están hoy ya en puerta. Entonces, tuviste siete de once, o sea, es una mayoría relevante la que te está diciendo que no es constitucional y esto le dará mucho espacio a las cortes para impugnar eso. Creo que esto, Gaby, o sea, estamos en el clímax probablemente del poder de López Obrador. Es decir, estamos en uno de los puntos todavía muy cercanos al máximo de popularidad y lo que siempre hemos visto en todos los sexenios, que la popularidad empieza a decrecer en esta fase a la que Aguilar Camila dice, la fase menguante del sexenio. Y si vemos la popularidad a esta altura de López Obrador, es idéntica a la que tenían Zedillo y Fox y más baja que la que tenía Salinas. Entonces, esto no es raro. O sea, estar haciendo una consulta hoy de su popularidad, pues claro que iba a salir alto. Algo también que creo que es muy importante ver es que la oposición no solo no hizo campaña, sino la oposición hizo campaña para que la gente no fuera a votar porque votar era una forma de validar, digamos, una consulta de revocación que a todas luces estuvo amallada, desde como se convocó hasta como la consulta se le impuso a la corte, hasta, como decía Roy, pues vimos todas esas trampas que hubo en acarreo de votos, en uso de anuncios espectaculares tan prohibidos, en el propio gabinete promoviendo al presidente, hasta un militar en funciones promoviéndolo, lo cual es verdaderamente inaudito, ¿no? Entonces, no les pudo haber salido mejor. Entonces, cuando alguien me dice, oye, es que tuvieron 15 millones de votos, o sea, casi, Gaby, chécate, todas las entrevistas que tengas de los últimos cinco años, gente de oposición, todos siempre hemos dicho que la base dura de López Obrador son 15 millones de votos. De López Obrador, no de Morena. Entonces, o sea, yo creo que la puerta está bien abierta para que la oposición, si está unida en la próxima elección presidencial, absolutamente tiene condiciones para ganar, y yo creo que eso es lo que hoy debe de estarle preocupando a López Obrador, porque claramente su popularidad, digamos, no solo no es transitiva, sino es muy difícil que la que sería su candidata, que es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, vaya a poder cosechar esa popularidad, porque es alguien que verdaderamente está teniendo muchos problemas de aceptación, de popularidad, y es una persona que, en mi opinión, tiene el carisma de una lechuga. O sea, es muy difícil que vaya a tener la capacidad de jalar que sí tiene López Obrador. Jorge Suárez Vélez, cuando hablas de la oposición unida, y que se abre esa oportunidad de la que tú estás describiendo, deberíamos verlo en las próximas horas, en esta semana, con lo que ocurra en diputados en relación con la reforma eléctrica del presidente López Obrador. ¿Esa debería ser la primera señal contundente, inequívoca, de rechazo a la propuesta de reforma del presidente? 100% acuerdo contigo, Gaby. Ha habido mucha especulación de que si el PRI se iba a acabar alineando con Morena, de quién iba a acabar haciéndole, digamos, la tarea para que pueda pasar la reforma. Yo aquí te pronostico, la oposición va a estar unida, la van a bloquear. No solamente no tienen los 56, me parece, votos que necesitarían de la oposición para llegar a las dos terceras partes en la Cámara de Diputados. Si por algún milagro esto lo lograran en la de diputados, no lo van a lograr en la de senadores. Es decir, empieza a haber muchos más incentivos para que la oposición se mantenga unida. Y yo creo que aquí la prueba de fuego que veremos probablemente en los próximos meses es si la oposición, y aquí es muy importante, Gaby, incluir a Movimiento Ciudadano como una oposición de cuatro partidos que si vemos las últimas elecciones, esos cuatro tienen más votos que Morena. Si se ponen de acuerdo en un proceso para nominar un candidato presidencial único, entonces López Obrador está en serios problemas. Y esto sí también te lo apuesto, Gaby. Si ese es el caso, López Obrador va a tener que empezar a pensar si no tiene que cambiar de candidata. Su candidata hoy sin duda es Claudia Sheinbaum, pero probablemente tendría que empezar a considerar un candidato que sí pueda ganar. Pues ahí está. Qué gusto saludarte, Jorge. Gracias por esta perspectiva. Igual, Gaby. Muchos saludos.